Música 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 ...también en el ámbito del cómic e incluso derivaciones hacia otras formas de cultura popular. Kiko es catedrático de Ingeniería Informática en la Universidad de Alcalá de Henares, pero también tiene un segundo doctorado, precisamente, hablando en términos reales, sobre Milton Kahnig. De hecho, a mí me recuerda un poco a Steve Kahnig, tiene un aire de héroe de acción clásico, sus ojos azules, y bueno, digamos que su labor, su competencia, su solvencia como investigador en esta materia está reconocida por agencias de evaluación y demás, y bueno, que es un investigador de los más solventes y capaces que tenemos en este terreno. Bueno, para no extenderme mucho, lo que va a abordar ahora en esta ponencia es un tema que yo, como investigador de los medios de comunicación de masa, encuentro apasionante, que es la transmedia en particular, por lo que estoy viendo, el título concreto hace alusión a las relaciones entre historietas y discursos fílmicos, y bueno, no me extiendo más para ver si después incluso hubiese tiempo para alguna un poco de debate, de preguntas y demás, así que bueno, es un placer dejaros con Kiko Saez. Muchas gracias, Jesús, por la amable presentación. Nunca me habían comparado con un héroe de cómic, con lo cual, pues la verdad es que me siento halagado. Bueno, muchas gracias a toda la organización por invitarme a este congreso, que al final me ha tocado, por circunstancias de la programación, cerrar casi, casi después de la presentación de Jesús y de todo lo que se subía, es que así casi me dan ganas de no dar la ponencia para no estropear el simposio, pero bueno, en todo caso, bueno, creo que voy a ser breve porque me ha tocado un tema que realmente la Academia no ha tratado demasiado, que en realidad la propuesta inicial era la relación con el transmedia, y de hecho voy a hablar de relación del cómic con otros medios, pero que he querido titular, por cambiar un poco lo que se va a presentar en papel, esa idea irreparable entre cómic y cine, aunque no hablaré solo de cómic y cine, porque es una frase que me encanta, que dijo Martín Vitaliti en una entrevista, en un curso que, bueno, hablaba de cómic en general y salió el tema del cine, y me pareció que resumo muy bien una de las cosas que quiero contar al inicio, porque en realidad me voy a ir un poco al inicio de toda esta relación o de estudios académicos entre cómic y otros medios, entonces, como he dicho, porque hay pocos, y entonces si no, pues igual pensarla duraría cinco minutos, ya que igual se agradecería hasta ahora y en este momento, pero no me ganaría el balón ese, que en realidad es para lo que he venido aquí, entonces, pues voy a hacer una disgresión, también de hablar temas que a mí me interesan, que pienso de cómic y cine, pero que por lo menos en mi cabeza, y espero ser capaz de transmitirlo en la charla, enlaza con lo que quiero contar luego y con la lista de publicaciones que tratan estos temas, que podrán leer luego en la publicación de Teosfera y en el futuro libro. Y para ello empiezo con una cosa que se ha comentado aquí, y que alguno igual, según pongo la diapositiva, pues se rasga las vestiduras, porque pongo la palabra orígenes y pongo una imagen de The Yellow Kid y una imagen de lo que se supone que es el origen del cine, con esta proyección de 1895 de la llegada del tren a la estación de los hermanos Lumière, y claro, ya sabemos todos, si en el simposio de estudios teóricos viene alguien a decir que el origen del cómic es The Yellow Kid, pues la hemos liado, todos sabemos aquí que existe Toffer. Pero se ha hablado aquí en este simposio, y por eso quería empezar con esto, del grupo de Bordiguera, de cómo en un determinado momento, en el año 1989, se reúnen y determinan que The Yellow Kid, y una página concreta de The Yellow Kid, del año 1896, pues es el origen del cómic. Y como digo, eso es algo que ahora a todos nos pone hasta un poco nerviosos, todos sabemos que está antes Toffer y muchísimas otras cosas antes de The Yellow Kid. Entonces a mí, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, y cuando se habló aquí de esto, pues me llamó todavía más la atención, es realmente si todos los que estamos aquí, es verdad que hemos pasado por internet, han pasado 30 años, etcétera, etcétera, sabemos eso, nadie del grupo de Bordiguera lo sabía, pues probablemente, bueno, ha habido gente aquí que ha tratado con ellos, o con algunos de ellos, probablemente sabrán más de las conversaciones internas, pero a mí me cuesta creerlo. Yo creo que hay una oportunidad que se aprovecha para decir que esta página de The Yellow Kid es la primera, seguro que habría muchas discusiones como medio de comunicación de masas, muchos motivos, pero yo creo que uno de ellos era que en el año 1989, ya se estaba hablando de que en el año 1995 se iba a celebrar el centenario del cine, y el centenario del cine, y esto es una locuración, toda esta primera parte hay muchas locuraciones, todas ellas discutibles, y el centenario del cine estaba teniendo mucha repercusión, y de hecho se celebró por todo lo alto, entonces yo creo que la posibilidad de que en el año 1996 nos subiéramos a ese carro y pudiéramos celebrar el centenario del cómic, que por otro lado no se celebró con tanto bombo como el del cine, pero algo se hizo, pues creo que puede justificar en cierta parte, y ya digo según la locuración, esta elección de esta página de The Yellow Kid. En todos los casos a mí me sirve, sea una historia real o sea una historia de ficción que estoy yo imaginando, me sirve para enmarcar esta inicial relación entre cómic y cine que se produce desde el inicio. Y voy a hablar, presento The Yellow Kid, anticipo que voy a hablar mucho de cómic estadounidense, y cómic norteamericano, no solo por un poco de formación profesional, sino porque, como lo enlazaré con lo primero que se hacía sobre cine y cómic, mucha de esta relación en la teoría, incluso actualmente como veremos, se desarrolla en torno al cómic y al cine estadounidense, por toda la cuestión de adaptaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, me parece interesante empezar por ahí. Y entonces, a los estudiosos del cómic, que nos gusta mucho reivindicar nuestro medio, pues nos gusta decir realmente intentar crear una relación de igual a igual entre el cómic y el cine. No podemos engañarnos, pues lo que he dicho antes, el centenario del cine se celebró mucho más que el supuesto centenario del cómic, que el cómic del cine, perdón, el imaginario general, pues es un medio con mucha más proyección. Pero, sin embargo, pues, por ejemplo, en este discurso que hizo Román Gouver para su incorporación a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues él ya reivindica que el cómic, en muchos aspectos, estaba en muchos aspectos pionero respecto al cine. Decía que había muchas muestras de humor gráfico, incluso de cómic, protocómico, como queramos definir, donde se mostraba el famoso abroma del regador regado, que luego los hermanos Lumière recuperarían para su corto. Y también nos gusta decir, porque es cierto, y lo dice, por ejemplo, José Manuel Trabado, en este libro que yo le envidio mucho, porque a mí me hubiera encantado ser capaz de escribirlo, antes de la novela gráfica, Clásicos del cómic, en la prensa norteamericana, pues como en los inicios del siglo XX hay una relación bastante bidireccional entre el cómic y el cine, especialmente un determinado cine de animación. También lo dice Roberto Bartual en la secuencia gráfica, pero como voy a hablar también de la secuencia gráfica luego y de otros libros de Marmotilla, pues por no ser un poco, no centrar mucho en determinadas actividades personales, pues menciono aquí lo que dice José Manuel Trabado, pues habla como hay una idea de los pioneros del cómic, como intervienen en el lenguaje de la animación, aquí se muestran las páginas de Crazy Cat, donde se juega con el metalenguaje, de la misma manera que se estaba jugando con el metalenguaje en algunos iniciales cortos de animación, por supuesto todos sabemos el papel importante de Wilson Mackey en el nacimiento de la animación como medio, etcétera, etcétera. O sea, parece que hay un inicio donde podemos establecer una relación de igual a igual y unas sinergias que no me quiero extender demasiado en ellas por una cuestión de tiempo. Y de hecho, si nos vamos, hay un libro muy reciente que salió, yo creo que fue durante la pandemia, yo desde luego lo leí durante la pandemia, que se llama Skrubal, que publicado, Paul Tawney, publicado en Estados Unidos, por Fantagraphics, si no recuerdo mal, donde todavía lleva un poco más en el tiempo esa relación y dice que el desarrollo del slastic, que se identifica muchas veces y que yo creo que el imaginario popular lo identifica con el cine, con Harold Joy, con Buster Keaton, etcétera, pues se desarrolló, sin embargo, de forma paralela con algunas cosas simultáneas, otras antes y otras después, entre el cómic y el cine. De manera que había muchas series de prensa que practicaban el slastic dentro de su narrativa, pero además muchos autores, por ejemplo, mencionan muchos autores que intervenían en determinadas películas como asesores o que tenían relación con directores de cine o que pasaban tiempo, que dibujaban incluso en los grandes estudios, de manera que había, al parecer, según cuenta Tawney, una construcción paralela en el slastic tanto en el cómic como en el cine. Y, sin embargo, llegamos a un momento que ya digo que me sirve para el discurso que es el del cómic de aventuras donde las cosas parece que hay un sentir popular bajo mi punto de vista en un lugar común lo comentaré, que las cosas cambian. Pero antes de eso, para romper un poco, como es la última sesión, para romper un poco esta cosa de hablar y tal, voy a hacer una pregunta, un par de preguntas a la audiencia que solo tenéis que levantar la mano. Una cosa que hice, esto reconozco que me estoy copiando a mí mismo en una charla que hice en una charla de doctorado, pero que creo que puede ser interesante. No sé cómo va a funcionar. En el doctorado sabía cómo iba a funcionar, lo tenía controlado, pero aquí no sé cómo va a funcionar. Entonces, lo que voy a pedir es que levanten la mano los que reconozcan a la persona de la siguiente foto que voy a proyectar. Muy bien. Y ahora voy a pedir lo mismo para la persona de la otra foto que voy a proyectar. Bien. Bueno, pues la persona de la... Yo soy un poco dioslésico para las izquierdas y la derecha. La persona de la izquierda... Es un poco tramposo este ejercicio, es un poco tramposo porque la persona de la izquierda es Orson Welles, que además de ser un famoso director de cine, pues era actor y entonces su imagen es algo conocido. Y la persona de la derecha, que una pista era mi presencia aquí, es Milton Caniff. Es Milton Caniff. Bueno, cuando hice este ejercicio para unos estudiantes de doctorado donde le estaba dando una charla general sobre estudios de cómic, pues solo una persona adivinó quién era Milton Caniff y además era una persona que trabajaba conmigo, con lo cual trabajar conmigo y no saber quién es Milton Caniff, pues estaba penado y entonces no tenía mérito. Sin embargo, ahora estamos en un simposio donde se supone que de los que quedamos o de los que quedan está la crema de la crema de los estudios de cómic y sin embargo más gente ha reconocido a Orson Welles que a Milton Caniff. Como digo, es un poco tramposo porque también es una foto de Caniff de joven, etcétera, etcétera. No hay determinadas ideas. Yo reconozco que estoy haciendo un poco de trampas, pero bueno, en realidad más gente ha levantado la mano en Orson Welles. También está haciendo un poco de trampas diciendo que sin embargo dos millones de personas vieron Ciudadano Can en el año 1941, que es cuando se estrenó esta película y sin embargo Terrellos Piratas lo leían, se supone, porque eso también es algo que se tiene que estudiar, 25 millones de personas diariamente en 1941. De manera que Ciudadano Can, aunque ganó el Oscar en ese momento, realmente su reconocimiento como una de las películas más importantes de la historia del cine pues ha ido viniendo posteriormente. De manera que en cierta manera, aunque Can era un personaje reconocido porque había tenido el tema de la guerra de los mundos en la radio, etcétera, etcétera, se puede sacar una conclusión y repito, estoy siendo un poco tramposo, toda esta primera parte es para la polémica donde realmente el medio de masas o el autor de masas era Milton Caniff y sin embargo un autor de una cultura más minoritaria podía ser Orson Welles. Es decir, a donde quiero llegar un poco y sin embargo tenemos ahí frases donde ambos se consideran como personas importantes en el desarrollo del medio. A donde quiero llegar con estas dos cuestiones es que ahora evidentemente hay un reconocimiento mayor de la figura de Orson Welles que de la figura de Milton Caniff. Sin embargo, parece suponer por determinadas cifras y determinadas otras cuestiones como por ejemplo la aparición de los dos ya en años posteriores realizando anuncios de whisky en las que podía haber una cierta equiparación entre las personalidades del cómic y las personalidades del cine. Entonces, bajo mi punto de vista creo que todo este periodo del cómic de aventuras se ve mucho desde la óptica actual, desde esta óptica donde el cine tiene una superioridad no sé cómo llamarla una superioridad en el imaginario por encima del cómic. Y eso se refleja y eso también lo conté en esta charla de doctorado en el mundo académico. Si uno va a Dialnet y voy a Dialnet por el tema de que mi charla se centra en los estudios en España y busca el nombre de Orson Welles pues encuentra 288 entradas que se supone que han estudiado de una manera u otra a Orson Welles. Si uno busca el término Milton Caniff pues se encuentra con 8 y bueno, porque me dio a mí la locura de hacer una tesis sobre Milton Caniff y publicar alguna cosa porque si no serían algunas menos. Yo esto en su momento cuando lo conté en doctorado la charla se titulaba Desafíos y oportunidades de los estudios de cómic y lo planteaba como un desafío porque es un campo poco tratado pero también como una oportunidad. Yo no lo digo por falsa modestia yo reconozco que he publicado cosas sobre Caniff que a mí me parecían realmente muy básicas pero con la suerte como nadie las había publicado pues ahí entraban en determinadas revistas por contar una anécdota. Como hice la tesis por compendio de artículos y lo pongo en inglés porque lo voy a comentar en este momento me cansé de escribir párrafos como este donde tenía que explicar que era Terreros Piratas y que era Milton Caniff porque intenté también publicar en revistas que no fueran específicas de cómic. Entonces en un determinado momento envío un artículo al Journal of Graphic, Nobles and Comics y digo Journal of Graphic, Nobles and Comics maravilloso me evito el párrafo introductorio ya no voy a tener que contar porque ya no sabía cómo escribirlo porque cuando escribes en inglés en español bueno vale pero luego ya lo tienes que cambiar de una manera y el revisor me contestó poco más de background y de información sobre la tira estaría bien y tuve que escribir el párrafo de introducción en el Journal of Graphic, Nobles and Comics. Entonces toda esta disgresión me lleva a decir pues efectivamente que hay una determinada epáloga del cómic especialmente el cómic de aventuras que no es muy reconocida ni siquiera en la en la academia y entonces eso lleva a lo que para mí es un lugar común y una cosa que voy a dejar abierta porque es algo que quería haber estudiado y no he estudiado y aquí aprovecho para ya que esto se está grabando y alguien igual lo ve luego lo ve luego si se cuelga pues aprovecho para hacer una oferta si alguien quiere estudiar hacer una tesis sobre esto ya que yo no lo puedo hacer pues creo que es un tema muy interesante y estaría encantado de que se hiciera porque yo creo que ya en esta vida no me va a dar tiempo pero hay un lugar común que es la idea de que lo que hacía Milton Canis y otros como él se habla mucho de Milton Canis por el éxito que hizo fue en un determinado momento romper esa cuestión de que el cine y el cómic se desarrollaban sinérgicamente y pasar directamente a copiar el lenguaje del cine y yo tengo la intuición no sé si estoy cierto o no por eso digo que es algo que se debe estudiar tengo la intuición de que eso no es así y entonces en este momento voy a hacer un desdoble de personalidad y voy a gastar mi yo principal porque es el que le ha habido el obseso del cómic por un lado y ese otro yo cinéfilo que también tengo va a estar por otro y nos vamos a poner a discutir si es más importante si el cómic copiaba el cine o el cine copiaba el cómic entonces empieza el del cómic y le dice mira Milton Canis estaba haciendo esto en el año 1941 en la muerte de Raven Sherman y le puede preguntar el de cine estático ¿qué te parece? un ejemplo claro de Cinemascope y dices pero es que el Cinemascope y esta es la imagen que aparece en Wikipedia para Cinemascope no se inventa hasta el año 1953 y me puede contestar bueno pero es que en el año 1939 John Forer en la diligencia ya estaba haciendo cosas como esta que es verdad que no hace ni más copio porque no tenía la técnica y pero bueno pues ya hay una cierta una cierta idea ¿no? de lo que luego haría Canis en el 1941 a lo que yo le podría decir bueno pero es que en Dickider pues también hace que es el año 34 hace cosas como esta y es que además murieron con las botas puestas la carga de la de la carga del general Caster es del año 41 es decir es siete años anterior a es siete años anterior a Dickider es siete años anterior a la película y podríamos estar así discutiendo y no llegaríamos probablemente a ninguna conclusión pero bueno incluso yo como me gusta más el del cómic que el del cine voy a tener un poco de ventaja y le sacaría esta carta de Orson Welles a Milton Canning donde dice que en la época de Ciudadano Kane por cierto donde le dice que él es un admirador absoluto de su obra y que le interesa mucho su obra y bueno que concretamente tiene colgado en su despacho un dibujo de Dragon Lady que le hizo Milton Canning con esto podríamos pensar que el yo del cómic ha ganado y parece que el cómic puede que era el cine el que copiaba el cómic o no yo no creo que sea así yo lo que creo y es vuelvo al enlace y es a la frase de Martin Vitality que hay una ley de irreparable entre cómic y cine una ley de irreparable donde hay nuestras bases pero que a mí me parece un poco un poco exagerado decir que en un determinado momento el cómic copia el cine como también me parecería exagerado decir que el cine copia el cómic sencillamente hay una serie de trasvases entonces esta introducción larga sirve pues para lo que lo que a mí lo que interesa o para lo que estoy aquí que es hablar de cómo se ha estudiado este tema de relaciones entre medios en España y creo que lleva a esto aunque me haya ido un poco a mi terreno lo reconozco también como digo porque la charla no se hiciera demasiado corta porque realmente el trabajo de los pioneros que se ha citado mucho aquí en todo momento establecen esta relación entre cómic y cine ellos son además curiosamente muchos de ellos bueno no en todo momento algunos de ellos me refiero como Luis Gasca o posteriormente Rubán Guber que además mantenían su trayectoria en el campo del cómic y del cine de hecho se ha presentado aquí ya varias veces según un libro del año 65 de Luis Gasca que hablaba de cómic y cine para el festival de San Sebastián que en realidad era un listado de cómics que se habían adaptado al cine y donde el mayor porcentaje eran de origen estadounidense y por eso empezado por ahí pero en TVO y cultura de masas no puede ser más explícito con un capítulo donde habla de dos lo voy a leer para que no dos artes paralelos eso es dos artes paralelos de manera que establece un paralelismo entre cómic y cine Román Gouvero es un poco más cauto porque no dedica un capítulo a esto pero sí que habla de interconexiones culturales donde habla de otros artes y otros medios y también dedica una buena parte a la relación entre cómic y cine esto bajo mi punto de vista y por qué tiene esta gran introducción ha tenido una problemática a la hora de estudiar el lenguaje de ambos medios y es que la preponderancia en el imaginario general o en el imaginario popular del cine pues ha llevado a cosas como que podrían ser ciertamente discutibles como el hecho de que en el discurso del cómic pues los propios Gaske Gouver nos hablen de planos nos hablen de encuadres nos hablen de determinadas cuestiones que a veces nos entroncan demasiado con el lenguaje del cine y que ha podido crear una sensación no estoy haciendo una crítica a la labor del discurso del cómic pero sí que ha podido crear una sensación a mí me pasa a veces cuando me dicen en la universidad que hay una charla general sobre cómic pero no vas a hablar de planos no vas a hablar de encuadres que ha quedado una sensación de que la misma terminología se utiliza o es válida para ambos medios entonces hay una primera parte digamos de la teoría en España que abraza digamos esta cuestión que se abraza con cierto naturalismo esta cuestión sin embargo esto le crea un problema a la hora de desarrollar una propia semiótica del lenguaje del cómico o de la historieta y en ese aspecto es especialmente interesante el tema de Groenstein y aquí me permito el momento publicitario se ha hablado habló Marley al principio de que Groenstein no es una pena que Groenstein no esté en español bueno pues si todo va bien el mes que viene Groenstein estará disponible en español en sistema de estricta bueno de hecho ya lo está en la edición chilena que se adelantaron es una más o menos una coedición sería un poco largo de contar los detalles pero estará en España pues el mes que viene y Groenstein una de las cosas que dice claramente que dice claramente es intentar crear un sistema de la historieta alejado del cine sin embargo en una lectura crítica que hace Pablo Turnes sobre la obra de Groenstein dice que aparece como ritornelo la tarea inevitable de explicar la historieta como lenguaje no cinematográfico si tampoco es una crítica y además no sé si debería hacer la crítica no es una crítica a la obra de Groenstein pero sí a mí sí yo estoy un poco de acuerdo con Pablo en el hecho de que una de las cosas que tiene el sistema de la historieta es que a veces se hace demasiado de énfasis de intentar que esto no es cine que no vamos a utilizar las cuestiones del cine y luego sin embargo aparecen otros ejemplos de cine y yo creo que no se ha tratado demasiado volviendo al ámbito de la academia española el tema del lenguaje a nivel del lenguaje de los dos medios me refiero y por supuesto el lenguaje del cómic un poco por esta problemática porque al final por ejemplo cuando Roberto Bartual nos intenta explicar que es una secuencia gráfica en su libro homónimo pues empieza con una imagen o un montaje que realiza él de imágenes de la Corazado Potenkin es decir que intentamos huir del cine pero al final llegamos al cine o por ejemplo en la arquitectura de las viñetas por Rubén Varías en algún momento dado menciona el movimiento de cámara y pone movimiento de cámara entre comillas como para intentar decir bueno todos nos entendemos pero vamos a ver si intentamos huir de esta cuestión entonces a mí me parece que en estas primeras publicaciones a nivel del lenguaje se produce una tensión en esta cuestión que para mí y esto es una opinión totalmente personal uno de los que mejor la resuelve es Iván Pintor en figuras del cómic y en otros trabajos porque él habla de y también es una terminología discutible pero él habla del cómic como un medio audiovisual discontinuo quizá pues por su porque él pertenece a un grupo de investigación de cine y le interesa mucho esta definición pues para poder englobar su investigación en ese campo pero en todo caso siempre en su obra en otros artículos que cito en la versión en papel que no voy a entrar pero a comparación que hace sobre el Heard de Maguire y el Twin Peaks de David Lynch para la revista Redding y en un artículo Shangri-La que en realidad es sobre el cine y el cómic documental pues él siempre tiene una teoría de la imagen donde en realidad esta cuestión de si le debemos o no le debemos pues queda un poco desdibujada porque realmente considera que son medios audiovisuales uno más basado en la continuidad y otro en la discontinuidad resumiendo mucho la teoría de Iván si estuviera aquí pues evidentemente podría explicarlo mucho mejor él pero llega a esa cuestión y para mí lo que sí consigue es intentar pues encontrar un pequeño acuerdo en esa repito de nuevo esa deuda irreparable desde mi punto de vista la cuestión del lenguaje cinematográfico o la relación entre el lenguaje del cómic y el lenguaje del cine desde el punto de vista de la Academia Española está por estudiar está por estudiar lo que he mencionado de la parte del cómic de aventuras pero está en cierta manera muchas veces por esa tensión entre intentar que no vamos a hacer que el cómic sea algo separado que por otra parte era algo necesario evidentemente porque estudios sobre el lenguaje cinematográfico pues hay muchos y sobre el lenguaje del cómic pues no hay tantos y son mucho más son mucho más recientes y por eso pues en la Academia Española es un tema que ha ocupado pero que no ha ocupado excesivamente y entonces ya este es el punto de enlace de toda la historia que he contado al principio el tema del lenguaje porque en mi artículo que aparecerá en TVSfera pues hablo de los esfuerzos de la Academia una primera parte la dedico a esta parte del lenguaje sin haber entrado en esa introducción tan larga pero en general cuando hablamos de la relación entre el cómic y el cine lo que más ha tratado es el tema de las adaptaciones el tema de las adaptaciones con una vertiente generalmente muy moderna especialmente de los superhéroes de los universos cinematográficos de Marvel y DC pero también hay algunas incursiones como un artículo que apareció en TVSfera sobre el Superman de Fleischer incluso un artículo de Cuco donde se habla de un proyecto que no se pudo realizar sobre una posible adaptación de Pumbi hay mucho menos y aquí por eso también justifico mi inicio por el Comín Norteamericano hay mucho menos estudio en la Academia Española sobre tema transmedia de ejemplos españoles o incluso europeos que en ejemplos estadounidenses quizá porque lo que ya Gasca muestra en el libro del 65 pues hay muchas más adaptaciones en el ámbito estadounidense que en el ámbito europeo y español aunque a ver las aiglas evidentemente entonces la mayor parte de estudios o de artículos se centran en este tema de adaptación no voy a entrar en ellos ni siquiera en la versión escrita menciono todos ellos puesto que seguro que alguno me perdería porque están en revistas algunas revistas de difícil acceso que es otro tema también importante y porque también me parece que bueno que listar analiza esta serie o analiza esta película pues me parece que lo único que podría hacer sería y desde luego de forma en presentación podría ser cansar al espectáculo pero hay una cuestión no son demasiados eso es cierto pero hay una explosión en este estudio precisamente en el año 2020 en el año 2020 se publican tres monográficos que tratan la cuestión del cine y el cómic cosa que no se había analizado en revistas académicas hasta anteriormente salvo que me haya perdido algo y si es así pues estaría encantado de que alguien me corrigiera de mi error porque todavía estoy a tiempo de corregir el artículo pero la revista había habido un intento en el año 2003 de la revista versión original pero es una revista más divulgativa de hablar de cine y cómic pero aquí aparece en cuadros de cine en una revista de cine de la Universidad de Alicante un monográfico sobre cine y cómic donde de nuevo el foco central es sobre el tema de las adaptaciones participan nuestros compañeros de un y cómic que creo que ya se han ido y una de las cosas interesantes aparte de de hablar de adaptaciones como la de la adaptación de la obra de Neil Gaiman o de la adaptación de Camino a la Perdición es que se trata un tema que no se ha tratado tanto quizá porque también hay muchas menos obras que es el camino inverso la adaptación del cine al cómic y concretamente en un artículo de Darbyles sobre la adaptación de Alien pues nos menciona esta cuestión también como nos dice la portada pues hay un artículo sobre la obra de Shyamalan que nos muestra pues como el superhéroe ha trascendido ya la cuestión del cómic para poder crear obras relacionadas con el superhéroe sin necesidad de que sean adaptaciones exclusivas del cómic y poco después unos meses después apareció el especial de TV Esfera de Cine y Cómic que tuve el gusto de coordinar con Héctor Tarancón aquí también hago un inciso publicitario pero en este caso no es para mí se habló en la asamblea se pidió la posibilidad de coordinadores para números de TV Esfera yo he tenido la oportunidad de coordinar dos y medio si contamos con esta colaboración con Héctor Tarancón e invitar a todos los que queráis y a alguno que lo pueda ver a que ordenéis un número de TV Esfera que es una experiencia muy dura esta gente que hay por aquí te machaca correcciones pero por otro lado es absolutamente gratificante y yo desde luego lo he disfrutado he disfrutado mucho cada uno de ellos y en este número bueno pues veréis la lista de artículos en la versión escrita no me quiero extender mucho además también porque sería hablar un poco de algo que hice yo mismo a la hora de coordinarlo pero hay también una buena serie de artículos sobre adaptaciones pero también hay algunos de lenguaje especialmente el que habla del movimiento de Gino Fresa que es un teórico italiano que ha tratado mucho estos temas y que en cierta manera el trabajo teórico de Iván Pintor que he comentado antes es heredero del de Gino Fresa o también un artículo sobre articulación de relaciones transmediales en los inicios de Jordi Manzanares de la relación entre cine y teatro musical con el cómic que bueno entre otros no quiero tampoco hacer una lista porque me dejaría alguno y seguro que estaría mal y poco después apareció el especial de neuróptica también sobre cine y cómic bueno el número 2 que era su monográfico era sobre cine y cómic que además se dio la circunstancia curiosa se dio la circunstancia curiosa de que se hizo algo tan comiquero como un crossover entre las dos revistas porque lo que lo que se hizo como sabíamos que iban a salir simultáneamente es que Julio Gracia con Ana Asión escribieron un artículo para el especial de Teosfera sobre las adaptaciones de IVA al cine y yo tuve la ocasión de participar en neuróptica con un artículo sobre los seriales cinematográficos estadounidenses y su relación con el cómic de aventuras que me bueno hay otros muchos artículos es muy interesante este número porque huye bastante de la cuestión de la adaptación tan general en los estudios mediáticos en los estudios de cine y cómic de la relación en cine y cómic como he comentado antes hay muchos más hay muchos más estudios comparativos hay hay cuestiones de lenguaje hay bueno pues pues otros otros trabajos como como las relaciones intertextuales en la obra de me sale el nombre de este de este director de me saldrá hay una de Carlos Bermud efectivamente en la obra de Carlos Bermud en fin hay otra una serie de estudios muy interesantes y me lleva un poco a una cuestión que que tampoco se ha estudiado demasiado me lleva ya en lazo ahora ya me voy a otros medios subí un poco del cine que es el tema de la transmedialidad porque cuando a mí me pidieron que escribiera sobre esto me hablaron de transmedia de hecho en el programa está anunciado mi charla sobre transmedia pero en realidad me encontré que no se ha escrito tanto sobre transmedia en España porque incluso muchos artículos que llevan la palabra transmedia en el título te dicen bueno una aproximación transmedial a Spiderman no sé qué yo habla de Spiderman en el cómic y en el cine por lo tanto esos los considero del capítulo de cómic y cine y en ese aspecto es interesante porque en el ámbito anglosajón sí que hay un intento de entender la transmedialidad como un fenómeno que no es exclusivamente actual respecto al cómic en lo que se habla de la arqueología de la transmedialidad volviendo al cómic de prensa pues que la mayor parte de cómic de prensa pues tenían unas relaciones con otros medios muy interesantes sobre esto y siento personalizar he escrito sobre el caso de los piratas que a mí me resulta muy interesante porque no solo había una intermedialidad sino que muchas veces había transmedialidad por ejemplo en el serial de radio se hablaba de este juguete el terriscope que se supone que se vendía pero era un juguete que los protagonistas utilizaban para resolver los problemas es decir había una construcción inicial de la transmedialidad interesante o Teresa Piñeiro que ha escrito sobre el mismo caso de Flash Gordon pero curiosamente no se ha hecho nada aunque creo que eso se va a subsanar pronto sobre esta cuestión de la transmedialidad en el cómic español estábamos hablando el otro día en la cena de que el coyote también era un ejemplo de transmedialidad en su momento y parece que Jesús tiene intención de escribir algo sobre el tema con lo cual yo creo que será una contribución muy interesante porque cuando se habla de transmedialidad y termino termino en dos minutos en dos en dos cuando se habla de transmedialidad la mayor parte de contribuciones pues tratan de los superhéroes actuales del universo DC incluso hay un libro de narrativas transmediales pero al final lo único que lo único que comenta es diferentes casos de cómo se adaptan de un medio a otro y prometiendo el término hay otros medios que también se han tratado pero mucho menos la relación con el cómic y el teatro no se ha tratado excesivamente en este catálogo de la Biblioteca Nacional en TV los primeros 100 años hay un artículo sobre adaptaciones sobre todo de la obra de Iva que se estaba haciendo al teatro en el año que se publicó el catálogo por ejemplo también el artículo de Jesús sobre el Macbeth adaptado al cómic o un par de contribuciones una de ellas precisamente en el número de neurótica que he comentado antes pero la sección no de monográfico sobre las adaptaciones de las óperas que hace Craig Russell en Estados Unidos y bueno he puesto ahí una imagen de Little Orphanani pero simplemente mencionar porque no voy un poco de tiempo que yo que si hemos dicho que cosa que he intentado rebatir pero bueno si asumimos la tesis esta de que Milton Cannings copiaba el lenguaje cinematográfico a la hora de hacer sus cómics pues hay una obra previa a Milton Cannings que a quien copiaban si es el inicial bueno pues a mí yo cuando leo Literal Orphanani muchas veces me recuerda una obra de teatro en muchos aspectos y yo creo que es un tema que está por desarrollar y otro tema que se está desarrollando mucho y esta ya es la última diapositiva es el tema de cómic y videojuegos los videojuegos están introduciéndose en el ambiente académico yo creo que en cierta manera los estudios de cómic les hemos abierto un pequeño paso porque yo yo creo algo tan lúdico como los videojuegos y tan a veces incluso denostado pues yo creo que podría tener tiene dificultades evidentemente para entrar en el ambiente académico pero el hecho de que otros elementos de la cultura popular hayan conseguido entrar pues creo que le abre un camino y en España no se ha hecho todavía demasiado sobre cómic y videojuegos y que en el ámbito de los ajón de nuevo se está trabajando mucho este tema hasta este libro bastante interesante pero sí que hay algunas contribuciones interesantes que he listo en el artículo como por ejemplo esta que es un estudio comparativo entre el videojuego de Blacksat y el cómic u otros aspectos como temas técnicos como el tema del sonido o estudios comparativos sobre el tratamiento de la ciudad distópica etcétera etcétera para concluir simplemente pues que la relación transmedial es algo que especialmente con el cine pero también con otros medios se ha ido construyendo a lo largo de la historia que recientemente se ha empezado a estudiar que bajo mi punto de vista a nivel de lenguaje tiene que superar ciertos lugares comunes y por eso he empezado por ahí y que se ha centrado y que por ese motivo yo creo que se ha centrado mucho en el tema de adaptación pero que puede abrirse a otras cuestiones y a otros medios distintos como bueno pues como el teatro los videojuegos u otros u otros muchos y concluyo aquí no sé si hay los dos minutos que te prometí pero poco más perfecto perfecto muchas gracias ya que tenemos cargada a las personas cargadas de este lugar pues lo tienen que cerrar así que nos tenemos que marchar vamos a hacerle entrega a nuestro querido compañero de su operación que vamos a exhibir de nuestro alumno os quiero dar las gracias a todos voy a ser muy bregueros os quiero dar las gracias a todos gracias a la carrera de Cone que nos ha apoyado y Cone que nos ha apoyado y Cone que nos ha apoyado quiero deciros que el real éxito de esto aparte de que va a haber una transformación en el libro es que hemos demostrado que todavía nos funcionamos como sociedad la sociedad la compasión cultural de medios que nos ha gustado que sigue funcionando como un tipo de sociedad que nos gustaría que funcionara también fuera del mundo y bueno deciros que al igual que solamente un lector da sentido a dos niñetas que están cerca los teóricos debemos aproximarnos para dar sentido a los estudios sobre Cone así que muchas gracias por venir y nos vemos aquí corriendo aplausos 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 a los teóricos a los teóricos Gracias.